Buenas tardes chicos, en esta nueva oportunidad vamos a presentar lo que es el mecanismo de la toxina difterica tema importante debido al brote de difteria que ha habido recientemente entonces hoy día vamos a entender como funciona la toxina difterica y los mecanismos por los cuales actúa y la importancia de lo que es la administración precoz de lo que es la antitoxina difterica entonces yo soy el Dr. Gossu y empecemos con esta mini clase entonces ya habíamos dicho que la toxina difterica es el principal factor de virulencia de lo que es el corinobacterium difteriae pero entender lo que son la estructura de la toxina difterica es importante para entender como funciona esta y como es que nosotros tratamos de bloquear la acción de esta toxina entonces si bien es cierto el factor de virulencia principal del corinobacterium difteriae agente etiológico de la difteria es su toxina difterica todas las cepas de corinobacterium difteriae no tienen esta toxina sino esta toxina va a tener que ser introducido por un bacteriófago que es un virus entonces el bacteriófago lo que va a insertar dentro del corinobacterium difteriae es el gen tox este gen tox le permite al corinobacterium difteriae sintetizar lo que es la toxina difterica que su verdadero nombre es la exotoxina A y B entonces la exotoxina A y B es la toxina difterica va a tener dos unidades que van a estar enlazadas por puentes de sulfuro tanto la toxina A como la toxina B la toxina A que es la región catalítica es la que la toxina A es la región que generalmente media va a mediar la acción tóxica entonces la toxina A tiene un dominio C este dominio C lo que se encarga es bloquear la síntesis de proteínas ¿cómo bloquea la síntesis de proteínas? inhibiendo el factor 2 de la enlongación al inhibir el factor 2 de la enlongación se va a inhibir la traducción y al inhibir la traducción por ende se bloquea la síntesis de proteínas es decir, la célula en la cual está actuando la toxina difterica ya no puede sintetizar más proteínas por lo tanto ocurre muerte celular por otro lado la subunidad D tiene dos dominios un dominio R y un dominio T el dominio R lo que se encarga como su nombre dice R de reconocimiento celular entonces el dominio R lo que se encarga es va a reconocer la membrana celular de la célula en la cual va a actuar y se va a ligar a su receptor y este ¿cómo se denomina el receptor? el receptor vendría a ser el factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina este receptor se encuentra en abundancia tanto en el corazón como en el sistema nervioso es por eso que las complicaciones que da la toxina difterica van a ser complicaciones cardíacas, complicaciones nerviosas y renales en el corazón ¿qué va a producir? miocarditis, puede producir arritmias, incluso colapso circulatorio a nivel del sistema nervioso va a producir polineuropatías y a nivel de renal va a producir necrosis tubular aguda y la otra subunidad, el otro dominio es el dominio T el dominio T se denomina así porque va a ejercer la translocación es decir va a producir la translocación de la subunidad desde dentro del endosoma hacia el citosol para que pueda actuar esta subunidad e inhibir las proteínas dicho sea de paso esta toxina no se necesita tener grandes cantidades sino una pequeña dosis puede ser letal para el ser humano la dosis letal en el ser humano vendría a ser 0.1 microgramas por kilo entonces acá este es un gráfico que va vamos paso a paso ver cómo actúa la toxina difterica entonces el primer paso es cuando la subunidad B con el dominio R se liga, reconoce la membrana celular y se liga a su receptor este receptor es el factor de crecimiento epidérmico de unión al leparino que se encuentra en grandes cantidades en el corazón y en el sistema nervioso entonces lo primero el paso número uno es que se liga a su receptor la toxina el paso número dos es que viendo citosis por el sistema clatrina la toxina difterica va a entrar a la célula entra a la célula por el sistema clatrina entra a la célula viendo citosis entonces dentro del endosoma lo que va a pasar es que las proteasas van a cortar el puente de disulfuro y este puente de disulfuro van a disgregar tanto las unidades como las unidades entonces ese vendría a ser el paso tres el paso cuatro es que en un en un medio ácido de bajo pH lo que va a pasar es que va a haber un cambio conformacional que va a permitir la inserción del dominio T en la membrana del endosoma y como les había dicho el dominio T es de traslocación ¿no? entonces lo que va a hacer es que va a traslocar la subunidad desde el endosoma hacia el citosol ¿para qué? para que la subunidad haga su función ¿no? ¿cuál es la función de la subunidad? es bloquear el factor de enlongación 2 de tal manera que al al inhibir el factor 2 de la enlongación va a inhibir la síntesis proteínas ¿no? entonces el paso 5 es la traslocación de la subunidad a través de la membrana endosómica hacia el citosol entonces luego la subunidad lo que va a hacer es de un NAC va a agarrar un ADP ribosa y lo va a unir al factor 2 de la enlongación y esto provoca una inhibición del factor 2 de la enlongación ¿no? y a esto se denomina la ribosilación ¿no? esta ribosilación lo que va a hacer es inhibe la traducción e inhibe la síntesis proteínas entonces al inhibir la síntesis proteínas la célula ya no puede sintetizar proteínas por lo tanto esta va a morir inevitablemente ¿no? entonces el paso el último paso de todo es la ribosilación del factor 2 de la enlongación ¿no? y con la muerte celular ¿no? entonces es por eso que es importante es importante que administrar precozmente lo que es la antitoxina difterica porque al no administrar precozmente la antitoxina difterica va más células van a van a van a ser bloqueadas en la síntesis proteínas y van a morir y como les había dicho el factor de crecimiento epidémico de unión a la leparina es hay en muchas cantidades tanto en el corazón como en el sistema nervioso es por eso que te va a producir miocarditis polineuropatitis entonces ¿cuál es la solución a esto? es la antitoxina difterica ¿no? entonces la antitoxina difterica vendría a ser anticuerpos de caballos vendría a ser anticuerpos de caballos que lo que hacen es bloquear a la toxina difterica acuérdense que el pilar el pilar básico de lo que es el tratamiento de la difteria vendría a ser la antitoxina difterica que es el el principal de las dos medidas asociado al antibiótico terapia ¿no? entonces la antitoxina difterica va a ser lo que es anticuerpos generados en caballos que van a inhibir a la toxina circulante sin embargo solamente van a inhibir a la toxina circulante es decir cuando la toxina se une ya a las células ya no puede actuar es por eso que es importante la administración precoz ¿no? porque hay una gran diferencia entre la administración precoz y la administración tardía la administración tardía de la antitoxina se ha demostrado que aumenta la mortalidad en pacientes con difteria entonces según el esquema de la OMS la dosis de antitoxina difterica va a variar ¿no? si es de localización faringea laringea y o una duración menos de 48 horas entonces la administración es de 20.000 a 40.000 unidades ¿no? intramuscular si es de la localización nasofaringia que es la localización más frecuente es de 40.000 a 60.000 también intramuscular pero si es una enfermedad extensa o tiene cuello en toro o la duración es mayor de 3 días entonces es de 80.000 a 100.000 unidades ¿no? y endovenosa porque es un caso más severo entonces dos puntos clave es importante la administración precoz y que se debe hacer la prueba de sensibilidad del antitoxina difterica porque hay casos donde se producen cuadras de anafilaxia ¿no? es por eso que es importante hacer la prueba de la sensibilidad bueno eso sería todo chicos muchas gracias